Bueno acá te presento la manera de poder extender tu camioneta, auto o lo que tengas Lo único que tienes que hacer es sacar el pin ese que ves ahí y sacas el rack este y listo Y después si querés lo puedes llegar a utilizar para poder poner un trailer como puedes ver ahí Igual ahora te voy a mostrar después como poner las ruedas Por ejemplo ahora pongo la bola esa, pongo el pin de vuelta, ahí lo trabas, le pones la otra trabita ahí a la izquierda y listo Y ahí ya te quedó listo como para poder cargar lo que quieras Bueno así como podés ver podés ir llevando las ruedas así que ahora las vamos a estar entregando acá si las instalan y ya está Bueno como podemos ver acá ya tengo las ruedas nuevas así que bueno ahí está Vamos a tener que instalarlas allá, ahí como podés observar y listo Bueno ahora como podés ver estoy colocando las ruedas y si tenés una impactadora te sirve No tenés que tener compresor, es menos molesto y es súper rápido Y bueno yo este rack que te acabo de mostrar lo he utilizado para llevar incluso lavavajillas Y bueno ruedas, computadoras, sillas, cualquier cosa incluso cuando tenía un auto que era un volvague en Passat También lo usaba para ese tipo de cosas y te puede llegar a servir para un montón de cosas Y acá en Estados Unidos es legal poder utilizarlos así que no hay problema Si uno obviamente ata todo y lo hace como corresponde y utilizas el gancho que necesitas para que pueda soportar el peso o el trailer que vos quieras utilizar lo podés hacer tranquilamente Si vos querés que te mande algo de esto a tu país solamente hácemelo saber Todos mis datos están abajo en la descripción del video Y bueno ahora nos vemos en la próxima Ahora me pongo a instalar la última rueda y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bueno este es un material bonus que pensé agregar así te puede llegar a servir Bueno acá si vos vas a Amazon como te dije anteriormente cualquier cosa me podés pedir las cosas te lo mando a cualquier parte del mundo No importa donde estás pones en Amazon pones trailer hitch y ahí vas a tener varias alternativas Como puedes ver si vos no tenés nada en tu auto tenés esta alternativa Por ejemplo tenés para diferentes marcas modelo acá por ejemplo tenés una Dodge Ram 1500 Entonces esto lo ponés abajo en la parte del auto esta parte esta parte también Normalmente tenés que sacar algunos tornillos pones eso pones esto y ya te quedan Entonces con esto depende el hitch como le dicen acá o el recibidor Hitch receiver que vos pongas está calificado o tiene un ranking para que soporte X cantidad de libras o kilos Por ejemplo estas son 20.000 libras este que ves de acá y esto significa unas 10.000 kilos o si no serían 10 toneladas Después tenés diferentes que esto por ahí se puede enganchar al paragolpe del auto Igual cuando enganchas el paragolpe normalmente tenés menos fuerza como para poder jalar lo que quieras o por ahí para poner diferentes tipos de cosas Normalmente es más por ahí para bicicletas o cosas más básicas Pero esto cuando tenés esto lo que yo recomiendo con estos puedes prácticamente mover casi cualquier cosa Si el vehículo tuyo tiene el suficiente peso y tiene el motor suficiente como para poder hacer eso deberías poder mover prácticamente cualquier cosa Entonces igual como te dije siempre verifica en cada uno mientras te fijas el peso que está soportado Que te dice el fabricante hasta cuánto puedes soportar Igual tenés que fijarte en tu auto también o el furgón o lo que tengas que esté todo de acuerdo Después acá tenés las diferentes bolas por ejemplo tenés de diferentes pulgadas por ejemplo 2 pulgadas 1.7 y no me acuerdo otro tipo de diámetro hay Yo justo en mi furgón tengo este como ves acá están las tres bolas entonces podés ir rotando Y depende el trailer que vos vayas a jalar es el que vos vas a utilizar y esto lo vas girando que está bárbaro Este sale sale un poco más pero bueno depende el tipo si vos querés por ahí el que es el palito derecho como este ves ahí este 40 dólares ya tenés todo Incluso tenés gancho tenés los tres tipos de bola tenés todo así que yo normalmente con este estoy bastante O sea estoy contento normalmente puedo hacer prácticamente de todo depende yo he tenido otras van por ejemplo que por ahí son furgones que por ahí son muy bajos Entonces si son muy bajos esto lo va subiendo y lo puedes poner más arriba y listo te da justo el ángulo ideal para poder llevar el trailer Y si no esto también lo puedes rotar giras completamente y también te da diferentes alturas que yo lo he hecho pero bueno tenés que hacer Poner una pequeña modificación en alguno como puedes ver acá te dice los diferentes pesos el diámetro de la bola y todo Bueno así que esto es un poco para que vos sepas después las alternativas y después te voy a estar mostrando por ejemplo cargo rack a ver Que aparece que bueno esto es un poco lo que te había dicho anteriormente que este es algo parecido al que tengo yo O sea también tienes diferentes capacidades yo compré uno común y después bueno también en el techo puse esto pero bueno eso es para otro vídeo Así que bueno como siempre espero que te haya gustado el pequeño vídeo y nos vemos en la próxima